Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de KidDrop y hoy chicos y chicas vamos a hacer batallas de cajas del nuevo evento que se llama Viking solo vamos a abrir las cajas que está diciendo en pantalla pero antes como siempre os enseño cómo depositar en KidDrop en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además por supuesto a todos los sorteos que hay para depositantes no sé cuántos de estos estarán en activo pero están todos increíbles y no os preocupéis porque pondré más a lo largo de la semana y como siempre chicos y chicas os enseño cómo entrar en los sorteos dais al enlace que queráis os pondrá la cantidad que necesitéis de depósito para entrar en el sorteo y a partir de ahí código black totalmente obligatorio que te da un 10% extra en vuestro depósito y forma de pago skin, tarjeta, paypal, g2a, tenéis un montonazo así que dicho esto chicos y chicas seguimos con el evento de Vikings en el último video vimos que cajas eran más rentables y eso nos servirá mucho para la batalla de cajas vamos a ver si hay alguna suculenta pues fijaros hay una chicos y chicas ya con 375 dólares que es la caja más cara de toda la página fijaros voy a entrar vamos a ver qué tal ¡Ojo! ¡Pero voy a ir tan rápido! ¡No, no estoy preparado! Por favor que sea algo bueno ¡Ah! ¡No lo vamos a repartir entre el de la izquierda y yo! porque hemos empatado por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Vamos! ¡Solo! ¡Solo ha ganado 20 dólares! ¡Me ha hecho sufrimiento para 20 dólares! ¡Esta caja es una mierda! ¡No me jodas! O sea, lo vimos el otro día la de 375 dólares no está dando resultados no he ganado nunca y ha abierto como 10 ha sido una barbaridad, en fin la voy a poner modo underdog acabo de ganar, debería perder, ¿no? de hecho, voy a poner a no ser que se meta alguien el bot Anon vamos a meter el bot Anon y como iba diciendo chicos y chicas la caja Ragnar me fue muy bien en batalla de cajas pero no también abriéndolas yo solo aquí, os recuerdo, modo underdog lo que queremos es que el rival, en este caso Anon saque mucho, mucho dinero para robarle las skins como veis cuando pone las flechas en verde significa que vas ganando ok, vamos al lío chicos y chicas de momento la cosa va bien pero esta es la caja más barata en las últimas se tiene que liar muchísimo os recuerdo también que es una batalla de 530 dólares más cara que la anterior uy, ahí voy a remontar bastante va, fíjate, ya va ganando el otro esa colmena eléctrica me ha jodido bastante venga va, queremos que se forre el otro muy, muy bien venga va, le sacamos 10 dolaritos venga, 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 venga la Dragonfire creo que no es muy cara 14 y yo 12 estamos muy igualados muy, muy, muy igualados hiperbestia le voy a sacar bastante ventaja bueno, no vale, perfecto no me ha tocado en buen estado vamos estoy nervoso, es que es mucha pasta tío vale ahora voy ganando yo pero la caja Laguerza se va a liar os recuerdo que la Ragnar me tocó dos Bayonetas Gamma Doppler ahora no me ha salido nada venga, Laguerza dale muchas cosas a él hostia, mando vale, de momento voy ganando por un dólar hostias, esto va a estar muy igualado tío vale, me gana él dime que me gana él perfecto chicos chicos es la última caja mal, mal, mal no lo sé no por 10 dólares no te creo no hostias me ha dolido mucho esta voy a vender todo tío voy a vender todo voy a hacer una última nos quedan 964 dólares tío fuck ok vamos a crear la batalla de cajas definitiva y aquí tengo 955 hay que crear esta voy a esperar un poco a ver si alguien se atreve ahora he puesto que voy a ganar chicos chicas no se mete ni Dios voy a poner al bot que más porcentaje de victoria tiene pero Black ¿qué haces, loco? tengo todo controlado ¿por qué lo voy a hacer? porque si tiene tanto porcentaje ese porcentaje tiene que bajar y porque hay que ganar al mejor para recibir lo mejor así que vamos al lío ya me va ganando me cago en la puta es que soy tonto venga va calma, calma, calma os veo nervosos vale, aquí remontamos algo no, nos remontamos una mierda ya me saca 60 dólares loco pero qué barbaridad ay Dios creía que nos iba a tocar a los dos el M9 gama doppler o sea, el grito que pego hubiera sido descomunal vale, deseligle remontamos algo última caja Edgar vamos Edgar coño, dame algo va ganando él ahora 19 pavos él ya va por los 100 chicos nosotros los 35 humildad siempre AK Blues por esto tiene que dar pasta 128 dólares remontamos venga va Ragnar dame una alegría coño vale los dos más o menos igual perfecto os recuerdo que es una caja de una batalla 955 dólares cada uno lo que conlleva chicos y chicas a que hay que más de 1000 dólares sería loco Contaming Bridge está muy guay son 46 dólares pero lo de siempre las últimas tres cajas son las importantes como le dé la caja 375 dólares algo reverendo al bot me cago en la puta porque es una caja que como digo no ha dado absolutamente nada cada vez que la he abierto venga la verza por favor la verza me voy al pozo Paldis por favor vale por favor que no le de nada bueno que no le de nada bueno ¡tacata! chicos y chicas 1300 dólares nos llevamos el premio gordo chicos y chicas y por lo tanto la victoria la caja cara no da absolutamente nada ni si os ocurra abrirla joder vale para finalizar voy a hacer un contrato un contrato de los gordos a ver me puedo venir arriba me puedo venir arriba es que los vale los quiero guardar para un futuro sorteo tío que cojáis la skin que queráis con esto vamos a despedir 690 dólares de contrato y nos puede tocar algo entre 138 y 2500 por favor que si palmo sea poco 690 dólares en 3 2 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 13 14 15 16